Todas las salidas, llegaste y supe ser feliz Ves, o más, no vaya a ser que me enamore Y me pidas que abandone esta vez No hay quien se atreva a dudarte y de mí Ni quien controle este amor y este sufrir No hay quien nos diga lo que no hay que decir Y si me gritan que hoy me debo ir No hay quien me pare y yo sé que es de verdad Sé que te asustan mis ganas de luchar No dejaré que esto se acabe sin más Sé que se puede, se puede amar Ignora el ruido Recuerda solo todo lo vivido conmigo Hay un futuro si nos quedamos unidos Rendirnos nunca fue una opción Así que besa No vaya a ser que me enamore Y me pidas que abandone otra vez No hay quien se atreva a dudarte y de mí Ni quien controle este amor y este sufrir No hay quien nos diga lo que no hay que decir Y si me gritan que hoy me debo ir No hay quien me pare y yo sé que es de verdad Sé que te asustan mis ganas de luchar No dejaré que esto se acabe sin más Sé que se puede, se puede amar A mí no me sale eso, Pablo, ¿qué te crees? No soy tan profesional No hay quien se atreva a dudarte y de mí Ni quien controle este amor y este sufrir No hay quien nos diga lo que no hay que decir Y si me gritan que hoy me debo ir No hay quien me pare y yo sé que es de verdad Sé que te asustan mis ganas de luchar No dejaré que esto se acabe sin más Sé que se puede, se puede amar Sé que se puede, se puede amar Ay, bonita canción, me encanta Hermoso